Estamos de paro hasta las 0 horas La problemática fue que un compañero de trabajo una vez que tomó servicio se retiró hacia la terminal como para empezar el servicio diario y en la mitad del recorrido, estoy hablando, cuatro cuadras de Moreno en el centro de Moreno, se bajó a arreglar un espejo que estaba torcido En ese interín vienen... ...dos personas, una se queda la verdad enfrente, el otro se cruza y le preguntan la hora, él saca el celular para verla, para decirle la hora y bueno, ahí lo amenaza, él pareció que era un arma o un cuchillo, no estaba seguro Entonces cuando lo amenaza, él discute que no se lo quiere dar con el tema de decir, che, yo te llevo y te traigo todos los días por más que no lo conoce Agarró y lo tiró por la ventanilla del colectivo Estos se enojaron, se cruzó el otro con algo también brilloso Él cree que es un arma pero no está seguro Lo agarraron en los brazos y lo subieron al colectivo Una vez que lo subieron al colectivo, empezó el tiro a la floja Dámelo lo que tenga, dámelo lo que tenga, el celular no lo encuentro Tal cosa, lo insultaron Le llegaron a pegar unos cachetazos y él le da la billetera Donde tenía algo de plata, que tenía que comprar aparentemente unos medicamentos ¿La documentación? La documentación la tenía en otro lado Porque ya muchas veces estamos duchos de eso, viste Así que, bueno Le da la documentación Y estos ladrones estaban nerviosos Y bueno, dentro de esa discusión, le pegan cachetazos y yo Le hacen tres, cuatro cortes El más grave es el corte en el brazo Le hicieron 22 puntos Le marcaron la cara, que le hicieron un corte también Y un pequeño corte en el otro brazo ¿Creen que puedo haber sido una bandita que trabaja por Moreno? No, no Normalmente ¿Fue al boleo? Es al boleo No sé si lo han seguido o no lo han seguido Porque normalmente saben que por ahí se le puede quitar algo a un chofer que va a trabajar Que puede llevar mil pesos en la billetera Bueno Pudo haber tenido algo de plata y apuntaron a eso El tema es como yo siempre recién estaba diciendo a tu compañía de trabajo Hoy por hoy lo que es todo el conurbano Todo lo que son sustancias está muy mal todo Entonces hoy por hoy nosotros tenemos pasajeros que te suben dado vuelta Y te viajan y te hacen un terrible quilombo recreativo Al otro día sube y te da la mano, amigo, como que no se acuerda más de nada Eso es el problema que tenemos con las drogas hoy en día Y no pasa solo acá en Moreno, pasa en todos lados Y no le pasa nada más a los choferes Le pasa al pasajero cotidiano, al vecino Hoy por hoy no se puede vivir de esta forma Y lamentablemente uno no es especialista en seguridad Pero la gente que es especialista en seguridad Que tenía que manejar el tema de otra forma No lo hace, no sé si es por el clientelismo Poca capacidad o para mirar por otro lado No sé cuál es el motivo Pero no pasa lo que tiene que pasar Bueno, ¿con quién se comunicaron? ¿Con quién se manifestaron? Bueno, nosotros ahora tuvimos una reunión Con todos los jefes departamentales Jefe policial Y vino el secretario de seguridad de la municipalidad de Moreno Viendo cuáles son los puntos estratégicos Que van a trabajar sobre eso y demás Y que bueno, que las condiciones de trabajo Ellos siempre nos dicen que están ajustados a lo que tienen Es cierto, vos si lo ves Vos tenés uno en la comisaría Ocho patrulleros rotos y uno andando Entonces no es nuevo eso Y no es de este gobierno Ni del anterior o del anterior Eso viene pasando siempre, lamentablemente Entonces bueno, el secretario de seguridad Nos prometió que íbamos a tener para mañana Una reunión con el secretario de seguridad de la provincia Que nunca lo tuvimos Hemos tenido promesas anteriormente Y nunca se han realizado Bueno, ahora estamos esperando la reunión Con el secretario de seguridad Para tratar de hablar Y llegó a un acuerdo De que nos den Que al municipio de Moreno Y a la policía Traigan más patrulleros, más gente Se empiezan a trabajar el GAT Como estaban trabajando Que se había dejado de trabajar de la misma forma Como para poder amedrentar todo esto Y bueno, explicarles como siempre Todos saben donde están vendiendo droga Y nadie sabe ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí Es así Bueno, un mensaje para los vecinos Que se quedaron sin transporte hoy Mirá, nosotros como siempre decimos Yo particularmente, por el colegado Les pedimos mil disculpas Mil disculpas al problema que les estamos ocasionando Que no solo se ven ellos afectados Sino nosotros también Porque nosotros vivimos todos morenos Nuestros familiares Tienen que moverse en colectivo Hacia todos lados Y en este momento No lo pueden hacer Lo que quiero que entiendan Que si no hacemos este tipo de medidas No nos oyen No baja el secretario de seguridad de la provincia No baja Entonces lo toman como que Es una molestia cotidiana Y que se tienen que acostumbrar Y no es así Y lo hacemos por todos No solo por los choferes Sino lo hacemos por el vecino en particular Que no se puede vivir más de esta forma Los están matando A los abuelos A los chicos en la calle A la vecina que va a comprar Y se ve como que Ya se están acostumbrando Y lo ven como algo normal Y ahí está el problema No lo tenemos que ver como algo normal Bueno ¿Cámara de seguridad bien en el lugar? Cámara de seguridad Es una apariencia que sí Porque nosotros la vimos No sabemos si están funcionando Ahora el secretario de seguridad Nos dijo que iba a averiguar bien Para tratar de ver Porque hay una En la esquina de la estación de servicio Victorica y Piovano Y nos pareció ver una cámara Que hay, si no me equivoco Un albergue de chicos con discapacidades En la esquina No sé bien qué trabaja eso Pero se ve una cámara Ellos dijeron Si pueden llegar a conseguir las filmaciones Para tratar de identificar Quienes son Seguramente lo van a hacer Yo insisto Todo este tipo de cosas Te dan muchas gracias Que también lo planteamos Porque nosotros tuvimos hace un tiempo atrás Un compañero lastimado Que en la terminada de Moreno Entraron con una recortada Dispararon Calculo yo Que se equivocaron de persona Y está lleno de cámaras Resulta que cuando fueron a investigar Vinieron la gente de la municipalidad Nos dijeron que no se podían pedir las cámaras Porque eran nacionales Entonces, ¿por qué? No, porque llena un formulario Y no nos atiende Y siempre la burocracia es de la misma forma Que se tiene que acabar en un momento No se acaba Y suceden estas cosas